Estamos muy contentos, la verdad que ha superado nuestras expectativas. Son las 5 de la tarde y ya tenemos más de 1.500 visitantes, gente que le interesa el mundo de las uñas. La verdad que es una convocatoria muy exitosa. Le seguimos apostando a este mundo, levantar Córdoba, promover Córdoba con esto. La gente está contenta, había sorteo, promociones. Dos grandes visitas para nosotros, que es un orgullo, nuestra argentina, Virginia Arleo, campeona argentina que nos apoyó en todo esto, que está en plena competencia ahora la gente. Y Lourdes Fasub, que con una agenda muy llena se hizo el tiempo para venir a apoyar nuestra provincia, hacer el lanzamiento de su marca y seguir disfrutando de todo esto. Estamos todavía un rato más, hasta las 9 de la noche. Así que contentos con todo lo que se está viviendo, con todo lo que se está promoviendo y el apoyo de la gente en las redes sociales, la gente acá está muy contenta. Y la verdad que es una fiesta. Lourdes Fasub vuelve a Córdoba el día 17, 18 y 19 de agosto, traída por Córdoba Nails nuevamente. Y las invitamos a todas que puedan venir, se hacen el Salón Celebrity, Agustín Garzón, esquina Mario Bravo en Barrio Empalme. Vamos a estar ahí nuevamente, tres días de capacitación con ella, 12 horas de trabajo, así que están todas invitadas.